Oye Demón, ahora sí viene lo chido ¿Qué? Te tengo que decir algo, Demón No, no, te tengo que decir algo bien, Demón Mira, Demón, si no es algo bueno, te voy a dar unos... Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Chigazos, ¿eh? Eh No te estoy haciendo de comer, y nada más vienes a quitarme el tiempo Demón, es que la comida tuya está re fea, Demón Pues no comas, güey, dale ¿El para qué cosa? ¿De quién? Dice chingar a su madre, nadie te va a andar rogando Aquí no es restaurante ¿Cómo de que no eres restaurante aquí, Demón? Me arrecio, que no lo escucho Ahorita va a ser un pescado No, espérate Es que no entiendo bien, Demón ¿Qué no entiendes bien? Te voy a decir la neta, Demón, ya Me voy a poner serio Yo ya te he dicho en buena onda Bueno, no te he dicho, me va a hacer la primera vez Te voy a decir en buena onda Si no, voy a tener que usar la fuerza O sea, es que tú y yo ya no O sea Es que No sé, los videos Ya no Ya no causas gracia ¿Cómo que ya no? Si no soy payaso, pendejo No, o sea Debes de ser este Como Puerquito de los videos Ajá Es que los traigan a pura carrilla Sí Y ya no Ya no eres así Ajá O sea, ya no ¿Y luego qué tiene que ver eso con Con mi vida personal? Eh Pues te venía a decir Pues de que No me están gustando salir contigo en los videos Ajá Ya estoy harto De que salgas conmigo Se respeta tu decisión Estoy harto, Demón Híjole ¿De nuevo? Harto, harto Sí, pero ¿qué me quieres tratar de querer decir insinuar? Pues de que ya ¿Que ya vamos a grabar o qué? Pues de que ya Te mamó O sea, mira Yo te venía a decir en buena onda En buena onda Ajá Que te humilles en los videos O ya no sales Ay, estás pendejo O sea, mira Yo siento Si no quieres grabar Está bien Respeto tu decisión de no grabar Conmigo Sí Puedes grabar con quien tú quieras O sea Exacto Puedes grabar con quien tú quieras Yo no tampoco te voy a olvidar De que Ajá No, tienes que grabar conmigo a huevo Pues no Exacto Lo que te venía a decir la neta Es de que le cambias O te saco de mi canal Ay, cabrón ¿Qué está baboso, Bárbara? ¿Qué está diciendo baboso? O sea, que le cambie va aquí ya La neta Ya muchas veces Sí, ma, ya Cámbiale, por favor No mames A chile, güey A chile ¿Pero qué le cambio? Dices los mismos chiles Sí, ya Cámbiale ya Las mismas cosas Vejitas O si no, mira Sí O si no te vamos a correr Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo Va que sea de aquí Le vamos a correr Pues sí Mira, yo te venía a decir la neta En este rollo En este rollo No está nadie O sea, yo no estoy obligada A grabar contigo Ni tú conmigo Sí Sí, o sea, si tú no vas con el perro Puedo grabar con quien yo quiera O sea, no es de a huevo Que tengas que grabar conmigo Exacto Pero yo lo único que te digo es que yo te di fama Yo por mí, tú comes O sea, por mí comes A ver, a ver Si no fuera por mí ¿Cómo que me di? Porque mira, cállate, mejor, mejor Porque al principio me estabas reggae, reggae Amar, ayúdame a grabar, ayúdame a grabar Es diferente Ahora sí Ay, sí, ya sabes Ya, ahora sí No, yo solamente te estoy diciendo Que tú empezaste conmigo a grabar Ah, eso es diferente Sí A que me hayas dado fama Tú empezaste conmigo Y muchos niños te han puesto Yo te conozco Yo te conocí Porque subías PVP's con tu mamá No mames, es cierto O sea, muchos niños te han puesto Y no digas que no Ah, obvio que sí Pues sí Porque te conocieron Porque subías PVP's Pero también fue de mi esfuerzo O sea, no nomás fue tu esfuerzo No Tomate Bueno, aquí el chiste Es de que te voy a quitar Sí te serví Sí te serví Porque como ya no te sirvo Ya va a ir con mi canal, ¿verdad? Exacto Mira A huevo Es que ahora voy a meter A una novia que tengo Pues mete la casuchilla, dama Pues haz lo que quieras, Seúl Haz lo que quieras Haz tu canal Y tú puedes Otra cosa No va a ser así tan rápido Mira, que te va a sacar Y te voy a... Y aparte quiero Que me pagues tu canal Ay, estás, pero bien Estoy malo del Fufurufu ¿Por qué no? Yo, gracias a Dios Tengo mil seguidores Y esos no son tuyos ¿Por qué? Ahí en mi canal Yo puedo hacer lo que yo quiera Puedo decir lo que yo quiera Puedo decir lo que yo quiera Ahí no te tengo que andar viendo La pinche carota de perro que tienes No, no, no ¿Por qué te lo pagues? No, no, no Así no funciona, demonio Así funciona Así no funciona en este mundo de gamers Así funciona aquí ¿Te vas a cambiar o te vas acá? No, yo voy a seguir siendo como sigo siendo ¿Por qué vas a seguir siendo como tú? Porque yo no voy a hacer lo que tú quieres Tú te debes de modernizar ¿Cómo ves? Te quedaste en los 50's tú, demonio Andabas invocándola otra vez allá afuera Que al dios del sol, demonio ¿Qué es eso? Al dios del trueno Al dios del trueno Bueno, lo intentamos No, al dios del agua Que te vaya madre, ¿por qué? Andaba invocando a los dioses allá afuera ¿Cómo si vas a venir? Me voy a decir algo rápido Dímelo rápido porque yo No, demonio Es que tú, demonio Ya no te quería sacar a ti en un video de la neta Porque tú ya estás viejilla Ya estás chicharrón Sí, ya vi que hasta grabaron Ya estoy sacando un chicharrón, demonio Toda mi fama es gracias a... Ah, no Era al revés Toda tu fama es gracias a mí Ajá Así Lo único que venías nomás a decir Sí, yo te vine a decir Es que no vas a ir en mis videos Pues ya no voy a salir y ya O sea, ya Pero quiero que les expliques a los muchachos Por qué no vas a ir Ah, no vas a salir Es que tú ya no le cambias Ya no le cambias, ya Mira No, me voy a vivir, mamón O sea, las cosas como son Ya no le cambias Ya no le das gracia Ya, nada O sea, es que es tu canal Y tú puedes hacer en tu canal Lo que tú quieras La, la neta Si ya no me quieres sacar Está bien No hay problema No me saques y ya Pero diles por qué No, pues yo O sea, diles por qué Yo voy a decir Mira, escúchate lo que voy a decir yo Mi mamá ya no quiere Hacer en mi canal Para quedar bien yo Ah, bien Pues ándale Hazlo para yo sacar un video Y decir que tú eres el mamón Vamos a ver a quién le van a creer Quisiera grabar esto Quisiera estar grabando esto Vamos a ver a quién le van a creer Para que me creyeran Ah, pues la verdad Las cosas como van a ser Tú ya no vas a ver en mi canal No están clases Si no le dijera que viniera a grabar Para que te checaran Lo mamón que eres Pero yo no soy mamón Tú ya no le cambias Cámara, güey Apúrale y corre Yo voy a hacer algo Mira ¿Dónde está? Te voy a acuerdar también De esta casa ya Porque ya no quiero que sigas aquí Esta ya es mi casa Sí Traje un abogado a tu hermano ¿Qué más, Saúl? Dime Bueno, pues no vas a ir en mi video Pues ya no salgo Ya me amenazaste No, no Pero acuérdate que me vas a tener que pagar El 50% de lo que tú ganas en los videos En tus videos Ya no salgo y se acabó ¿Cuál es el problema? Es con esa noviecilla Y ya te crees mucho Pero al rato que te deje Ahí vas a venir Mamá ¿Me quieres grabar un video? No, no, no Es que Es que ¿Cómo te digo, Edmond? Ya no, hijo No te creas Mía Mira, Edmond Esta placa debe ser mía La placa no te la mereces Oye, te voy a empeñar A ver cuánto ¿Cuántas miserias me pueden dar? Esa raíz la base de mi esfuerzo ¿Eh? Pues ya, entonces Entonces ya quedamos De que no voy a grabar contigo Yo voy a hacer Aunque sea un video corto Y voy a decir Por qué tú no quieres grabar conmigo Y voy a decir la verdad De lo que tú me estás diciendo Es que Mónica Galindo Va a hacer en mis videos Sí, pues está bien Que te vaya bien con ella Sí Mejor escúpeme en la cara ¿Qué te puedo decir? Sí Ya que te vaya bien con ella Y este Que tú te vaya bien con ella Que tú te vayas de tu cuarto Porque ahí voy a meter mi estudio De grabación Pues cómprame la casa Te la vendo No, no, no Quiero que te vayas de ese cuarto En la casa Yo te la vendo ¿Cuánto? ¿Cuánto me vendes? ¿Cuánto me vendes? ¿Cuánto me vendes esta casa? Que yo mismo hice Y diseñé A mi esfuerzo Bueno, pues te rebajo Los 50 pesos Que tú rediseñaste Y todo A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto me la vendes? Ah, pues no sé yo Güey, la mierda No sé yo Güey, no sé yo Regina Cuando termines, mami Quiero que me ayudes A hacer un video ¿De qué? Explicando Por qué ya no voy a salir contigo Ya no vas a salir ¿Por qué? Porque ya Voy a sacar otra persona Sí, voy a explicar eso Y ya Lo que me estás diciendo aquí Y va a ser así Yo lo voy a decir en un video Déjamelo La gente que mueve Grabarlo Todo lo que está diciendo ¿Grábalo qué? Grabarlo Para grabar Todas las pendejadas No, pero yo Yo no estoy diciendo Númeras pendejadas ¿Segue diciendo? Mira, voy a decir la neta Según tú me dijiste Hoy te voy a agarrar mi cel Y voy a empezar a grabar yo Porque yo y Bárbara Somos dos Y me van a querer más a mí Que a ti Sigue diciendo Todas las pendejadas Que me estabas diciendo ahorita Y dijiste Yo voy a grabar Porque según Aquí para que me quieran más a mí El que graba siempre le creen Dijiste No, sigue diciendo las estupideces No, no ¿Cuál es tu pie? No, no No se vas a imitar Que porque tu fama era tuya Y que tú has ganado No, no Mira, mira Tú lo dijiste Yo nunca dije eso Sí, ya no grabamos Y qué Dame esa placa Que la voy a vender Vete la chingada, Saúl La voy a vender Sí, ya Vete para tu cuarto Ya, no sé No, no, no Váyanse ustedes Váyanse ustedes En esta casa Que ustedes nunca hicieron No hicieron nada No hicieron nada Por estar en esta casa Sí, sí, sí No hicimos nada Ya, ya Exacto Ya estás peleando Por los pinches terrenos Exacto Acá ni me muero Ya estás de pinche A ti ahí Para que veas que yo soy más chido Para que veas que yo estoy más acá Pero no Deja que descansen mis huesitos Ahí en una tabula No, no, no Desde antes ¿Por qué no? No, desde antes Ya estás peleando Si se puede Si se puede Desde antes ¿Por qué no? Ajá Exacto, exacto Era lo que yo quería escuchar Ah, pues qué bueno Ya lo escuchaste Exacto, eh Ya lo escuchaste Mira Porque yo voy a Porque yo voy a meter aquí A mi novia Y quiero Que tú, Bárbara Se vayan, eh Mete a quien quieras Pero en tu casa Cuando tú tengas una casa Cuando te hayas Exactamente A mí me sudó esta casa ¿Cuánto te sudó? ¿Qué hiciste? A mí me sudaron las chichas No los huevos Mira, me voy a dar Los golpes, eh Ándale Espérate 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 Es una broma Mira, muy bueno Ándale Sígueme diciendo ¿Qué? A ver, es una broma Es una broma Yo me estabas diciendo De verdad, ¿verdad? Es una broma No, es Me lo estabas diciendo De verdad Eso no fue una broma ¿Qué te estabas diciendo De verdad? Cuando no salen las cosas bien Ya dices que es una broma Sí, ya cuando nomás Te estoy pegando Es una broma Es una broma Espérate Espérate Es una broma No, es una broma No, es una broma Compá, lo que no puede Compá, lo que no puede De verdad No, hombre, Lupe La banquera Sabía de la broma, Lupe No, no, no No, no Yo no No, no ¿Cómo le quiero abrir Lupe? Ven para No, no ¡Gracias!